Agua de Jamaica para adelgazar Foto, unsplash el agua de Jamaica es muy popular alrededor del mundo, ya que además de ser muy deliciosa es fácil y económica de hacer. Pero sabías que sus componentes son potantes desintoxicantes que te ayudan a perder peso. Los efectos de la Jamaica para adelgazar De acuerdo al Dr. Ernesto Díaz López, especialista en ciencias agropecuarias y recursos naturales, la flor de Jamaica tiene muchas propiedades para la salud. Uno de los principales beneficios de la Jamaica es que es diurética, lo que significa que provoca orinar más de lo normal, favoreciendo la eliminación de toxinas en el hígado y los riñones. El agua de Jamaica es una deliciosa infusión hecha a base de flor de Jamaica, una planta que tiene maravillosas propiedades medicinales, especialmente para eliminar lo que el cuerpo no necesita y... Por ende, bajar de peso, la Jamaica contiene vitaminas A, C, B1 y E, así como el calcio, hierro y fósforo benefician a los huesos, ayudándolos a estar sanos y fuertes. El agua de Jamaica ayuda a adelgazar Foto, un splash Un reciente estudio realizado en la Facultad de Medicina de Chung San en Taiwán dio a conocer que el agua de Jamaica ayuda a reducir el colesterol malo hasta en un 35% y los triglicéridos hasta en un 19%. Los investigadores comprobaron esto al hacer pruebas en animales quienes mostraron menos depósitos de grasa en las arterias y menos problemas cardiovasculares tomando agua de Jamaica. Esta agua es ideal para reducir tallas, desintoxicar el cuerpo y evitar los niveles de colesterol altos. Ojo, no es recomendable para mujeres embarazadas ni que estén en periodo de menstruación. Así que para que aproveches todas sus propiedades, hoy te daremos a conocer la manera en que debes preparar esta infusión adelgazante de Jamaica. Pon mucha atención, agua de Jamaica para adelgazar ingredientes Un litro de agua a una taza de 250 mililitros De flor de Jamaica 1 ramita de canela, no en polvo, modo de preparación muy sencillo, 1 Pon a hervir el litro de agua junto con la ramita de canela por aproximadamente 8 minutos, hasta que la canela suelte aroma. Ahora añade la taza de Jamaica y deja hervir otros 8 minutos, 2 Pasado este tiempo, apaga el fuego y deja reposar al menos por 10 minutos, bebe inmediatamente. Importante, no le agregues ningún tipo de endulzante, ya que con eso estropearás los efectos adelgazantes de esta poderosa bebida. Además, la canela le dará ese toque dulce completamente natural. Como y cuando beberla lo más recomendable para bajar de peso con agua de Jamaica es que tomes entre 3 tazas de esta agua todos los días, media hora antes de tus comidas principales. Una taza en ayunas, una antes de tu comida principal y una antes de dormir, asterisco, puedes beber esta agua al fría o caliente, pero lo ideal es que es que sea tibia o caliente. Con recomendación, puedes hacer lo siguiente, tomar la taza en ayunas y la de antes de dormir caliente si la que vas a tomar a mediodía, que esté fresca, de esta manera acompañarás tu comida con una bebida refrescante, deliciosa y desintoxicante. Así que ahora ya tienes una nueva alternativa para bajar de peso de manera completamente natural, ¿qué esperas para hacer tu agua de Jamaica? Eliminar grasa, perder peso, Jamaica para adelgazar, acelerar metabolismo, propiedades de la Jamaica, beneficios agua de Jamaica. ¡Gracias!